¿No grabó? Cuando ven a una serpiente traten de no acercarse, porque bueno, por la falta de conocimiento pueden ser una venenosa. Gracias. A partir de dos años, seis meses, que nosotros, ni a dos, muy bien atendidos por el área médica. Entonces, se ha venido dando una serie de nacimientos, bueno, desde luego, a nuestros médicos de hoy, al cuidado que los tenemos aquí, y desde luego el ambiente que se les hace para que ellos se sientan a gusto. Definitivamente, una de las cosas, la administración, que encabeza a licencia Marta, desde que llegamos a la administración, ha buscado primero... ... principalmente mexicanos, nosotros como empresa que se llama Ecological Breeding, nos dedicamos a la conservación de aves... Hay que internotar que este espacio, el que ahora está destinado para ser aviario, cuando nosotros llegamos... Una, dos, tres... ¡Bravo! ... 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 que belleza este es un pato mandarín el que está de este lado el que muere posteriormente la traga de cabeza el principal objetivo de esta visita es inaugurar precisamente el aviario que acabamos de visitar es un aviario con principalmente aves citácidas dos patos pero la mayor parte de la colección son citácidos de México y de otros países del mundo el otro punto que queremos hacer ya de conocimiento del público bueno, reinaugurar es el serpentario una colección de más de 28 reptiles y presentarle, la idea era presentarle los cachorros al gobernador las nuevas crías pero bueno, le estamos presentando al público ya van a estar a la vista los tigres blancos la pareja de tigres blancos que hoy cumple dos meses la cebra que nació y comentar que afortunadamente por los cuidados que se le está dando a la colección animal estamos logrando éxito en la reproducción de la mayor parte de las especies que tenemos aquí más o menos representa como dos millones y medio esta área la queremos convertir en un iguanario ese es el próximo proyecto y vamos a darle mucho más difusión a lo que es la casa de la tierra el zoológico debe fungir como una institución para la sensibilización y para la educación ambiental ese es nuestro principal objetivo de que nos visiten y de que obviamente cuiden al zoológico y que hagamos conciencia del papel que estamos jugando en la destrucción de nuestro planeta es grave lo que nos está pasando y reitero, es el objetivo del parque sensibilizar a la gente